Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes queridos hermanos, bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Vamos a recibir la Palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y podamos asimilar de la mejor forma posible el mensaje que nos llega de parte de Dios a través del Santo Evangelio. Ven, Creador Espíritu de los tuyos, la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran, consolador, don altísimo de Dios, fuente viva, amor, fuego ardiente, espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que al torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestra guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer. Y en ti el uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria con el Hijo que un día resucitó. Y a ti abogado y consuelo el cristiano por los siglos, te rinda admiración. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Les comparto en este día el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó, cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos, ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús hoy entra en Capernaún. ¿Y qué es Capernaún? Capernaún es el pueblo donde él más hizo milagros. Una aldeíta, ahí al borde del lago de Galilea, que fue testigo de la curación de la suegra de Pedro, que fue testigo de devolverle la vista al ciego, que fue testigo de cómo se secó el flujo de sangre de la hemorroiza. Una cosa impresionante. Capernaún, el lugar donde Jesús se manifestó con mucho poder. Capernaún, un pueblo olvidado de la Galilea, donde no hay milagros, donde nada importa para el templo y los sacerdotes. Capernaún eres tú, Capernaún soy yo. Hoy Jesús entra a mi Capernaún. Es el lugar donde tiene previsto hacer muchos milagros y portentos. Y no importa que sea algo pequeño yo, no importa que sea lo último, lo olvidado, lo que no has tenido en cuenta. De pronto ni por el sacerdote de mi parroquia, de pronto ni sabe mi nombre. Menos el obispo de mi dios es y sabrá tu nombre. No importa. Jesús entra a Capernaún, tú eres Capernaún y hoy Jesús quiere obrar grandes milagros y prodigios en ti, en tu vida. Capernaún es tu familia. Capernaún es tu pueblo. El lugar propicio donde él va a obrar. Donde él va a hacer milagros y portentos. Dice la palabra de Dios que entró en la sinagoga. Hay que entrar en oración. La sinagoga es el lugar de la oración dentro de Capernaún. Tú también en tu vida tienes un lugar, un espacio de oración. Puede ser este evangelio diario, puede ser el rezo de rosario. En ese momento de oración es donde se va a manifestar el poder de Dios. Y entonces, este endemoniado empieza a gritar. ¿Qué quieres de nosotros? Es decir, que eran varios espíritus. Jesús Nazaret no ha venido a destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Y quiero que atendamos a esto. Cierra la boca y sal. Porque si aparentemente es algo bueno. Está diciendo que es hijo de Dios. El santo de Dios. ¿Por qué Jesús lo silencia? Lo silencia porque Jesús no quiere ser reconocido por el demonio. Porque Jesús tiene que ser reconocidos por nosotros, sus hijos. Y necesita liberarnos. Porque en aquel momento no hablaba el hombre que estaba poseído. Hablaba el espíritu que lo poseía. ¿Cuántas veces es el espíritu del mal el que pone la pauta? Y dice, ¿quién es Dios? Pues a esa voz que aparece por las redes sociales, por los medios de comunicación, intentando decir quién es Dios. Hay que decirle, cállate. Tú no eres quien dice quién es Dios. Quien dice quién es Dios es el espíritu a través de mí. El espíritu santo quiere que tú profetices, anuncies quién es Dios, pero no el espíritu del mal. El espíritu del mal nos está diciendo que el Dios es el placer, el descanso, el dinero fácil para de sufrir. Mentira del enemigo, ¿quién es Dios? Dios es amor, Dios es verdad, Dios es bondad, Dios es perdón, Dios es misericordia. Dios es mi Señor, que murió en una cruz hace dos mil años por mí. Pero no quiere que eso lo profese el mal. Eso lo debo profesar yo. Por eso le dice, cállate. Y libera al hombre. Y seguramente que después de haber sido liberado, sí ya él pudo decir, es que Jesús me sanó. Y eso está bien. Porque una persona libre ya puede decir quién es Dios. Pues Jesús hoy quiere que tú y yo profesemos quién es Él. Que le callemos la boca al demonio, al espíritu del mal, y levantemos nuestra voz como hijos de Dios para decir quién es Él. Quiero hablar de la autoridad de Jesús. Esta autoridad que le viene por una obra poderosa del Espíritu Santo. Tú también tienes esa autoridad. Ya les comentaba ayer sobre el Evangelio de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha unguido, me ha enviado. Con autoridad. Tú tienes autoridad. Pero no te vaya a suceder como a mi papá, que tenemos una mascota, tenemos a Máximo. Y entonces yo le decía, Máximo, no entra acá, no entra a la habitación. Tiene prohibido entrar a las habitaciones. Máximo tiene que vivir afuera. Vivimos en un campo, en una finca y tiene su casa afuera. Pero él quiere entrar. Pero yo le digo, no entras. Y él lo obedece. Y mi papá le dice a Máximo, no entra, y Máximo entra más rápido. Y yo le dije, papá, es que tiene que hablarle con autoridad. Porque si le dice así, sin autoridad, Máximo no le obedece. Y entonces mi papá un día le dice a Máximo, Máximo, no entra, le estoy hablando con autoridad. Y el perrito pasó igual, porque parece que no reconoce esa autoridad en mi papá. Y es que la autoridad no viene porque yo lo diga. La autoridad viene de una fuerza y una gracia que Dios me da, que se gana a través de la oración. Con el perrito, ¿cómo gané la autoridad? Pues criándolo desde pequeño ahí, estando con él, me conoce. Pero de pronto con mi papá no ha tenido tanto esa interacción, entonces no hay autoridad. Lo mismo, con el Espíritu de Dios yo tengo que entablar una interacción tan profunda, tan profunda, que cuando yo hable, el mal sienta que el Espíritu de Dios está conmigo. Siente esa autoridad que está en mi palabra, que está en mi boca, que está en mi actuar. Yo tengo que hablar con autoridad, porque soy hijo de Dios, porque soy bautizado, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Y entonces yo puedo someter al enemigo que se está metiendo a mi casa a través de un hijo que empezó a vivir en fornicación, a través del esposo que se me está yendo con otra mujer. Con autoridad puedo expulsar al Espíritu del mal. ¡Fuera! ¡Fuera de mi familia! ¡Fuera de mi vida! Me estoy sintiendo tentado, atacado, fuera de mi vida. Con autoridad. Pero no, como dijo mi papá, máximo con autoridad, porque lo dijo de palabra. No, la autoridad la va a dar oración permanente, el Santo Rosario. La autoridad espiritual te la va a dar una visita diaria al Santísimo, o por lo menos varias veces en la semana. La autoridad te la va a dar el comulgar constantemente, el ir a misa los domingos, el escuchar ese evangelio diario. Todo eso va haciendo un ambiente, una atmósfera de autoridad. Como la que tenía Jesús. Se había ido al Jordán y fue bautizado, el Espíritu lo ungió. Luego lo llevó al desierto, 40 días, 40 noches, orando, ayunando. Luego derrotó al demonio al final de ese tiempo. Luego sube al monte a orar y elige a los discípulos. Ahora lo vemos que se va a Cafarnaón y claro, con autoridad le dice al que está ciego, recobre la vista. Le dice a la suegra de Pedro, ya, se va la fiebre. Le dice al demonio, te vas y se va. ¿Por qué? Porque está sustentado en la autoridad que da la oración. ¿Por qué te falla muchas veces la autoridad espiritual? Porque la agujita, el medidor de la espiritualidad, de la vida de oración, está abajo. Y hay que orar, hay que orar para elevarlo arriba. Dios quiere que hablemos con autoridad. Dios quiere que pronunciemos su nombre, que lo proclamemos a todas las naciones. Dios quiere que hoy vivamos como hijos suyos, libres, sanos, con la certeza de que Él camina con nosotros, de que Su Espíritu nos ha dado autoridad. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día en el Señor para todos. Regálanos una manito arriba. Si no has compartido el Evangelio, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete, haz parte de esta comunidad digital, la familia Pulido Martínez Evangelizando. Ahora ya el domingo vieron a Jorjito, que también ya nos va a estar acompañando en el Evangelio en algunos momentos. ¿Seguimos creciendo en evangelización? ¿Seguimos creciendo como familia? Pues suscríbete y haz parte de esta familia, porque todo el que está suscrito, todo el que está comentando con nosotros, ya hace parte de esta familia. Ya eres familia Pulido Martínez, ya eres familia Red de Intercesión Católica. Un santo día para todos y nos vemos en el próximo Evangelio.